Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo Cansado de no tener un maldito robux Pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web Para conseguir robux gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web Que tenéis ahí y completar ofertas Como encuestas o descargaros Aplicaciones y pasar vuestros robux a vuestra cuenta De Roblox, link en la descripción Muy buenas a todos los nuevos vídeos, para acá vamos chicos a otro vídeo más De Overloop Bay y chicos nos encontramos ahora mismo En lo que va a ser el Twitter de Overloop Que es el Twitter de Wonder Wars Studio Y chicos, hay nuevas noticias Vale, esto ya salió ayer y antes de ayer Pero como os he dicho en el vídeo de All Start of War Defense Y en el directo de hoy No lo he podido traer antes Básicamente porque ayer me quedé sin internet Y no pude subir vídeo, vale Ya habéis visto que ayer no puedo subir vídeo No puedo hacer directo ni nada, pero bueno chicos Ya estamos aquí, como siempre digo que antes de comenzar con el vídeo Puedes apoyarlo con un buen like, si os quedáis que no os estéis Y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que en los comentarios me podéis decir Que os ha pedido este vídeo o que otro vídeo creo que os tenga También, chicos, recordad que el 64% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y si tú eres una de estas personas que le gustan Las noticias de Overloop Bay Noticias de Adobe Básicamente códigos de All Start of War Defense Promocodes de Roblox Noticias de Roblox Todo de Roblox, vale Lo que van a ser básicamente Porque tengo esto así A ver, ahora Objetos gratuitos, eventos, todo He estado suscrito, chicos Porque yo lo traigo Cada día traigo nuevas noticias, vale Para que estéis bastante informados, vale Ah, es que sí, chicos Vamos a darle mucha, mucha caña a esto Recordad, vamos a hacer un poco de recapitulación, vale De todo Bueno, básicamente Han puesto lo que van a traer esta semana, vale Recordad que cada viernes O cada sábado, no sé si sinceramente Creo que es cada viernes Sí, cada viernes Esto es del viernes, vale Cada viernes están trayendo Nueva actualización De lo que van a ser los eventos, vale Ahora estamos en el evento de Halloween, vale Digo de Halloween de Navidad, vale Y bueno, básicamente Esta semana Pues vamos a tener La segunda parte de Navidad A ver, chicos Esta semana ¿Qué es lo que traen? Dice Elf Gothum Is now open with Four new vehicles Bueno, chicos Básicamente Hay una casa, vale Lo que no sé La parte de Navidad Hay una casa Que pone cuánto tiempo falta Para que la abran, vale Que es la Elf Gothum, vale Que es como la tienda de los elfos, vale Y básicamente Nos van a traer Cuatro nuevos vehículos, vale Obviamente, seguramente sean Tres Tres gratuitos, vale O sea, con gemas O con No, con la moneda De Navidad, vale O Y una con Robux, vale O las cuatro con normales, vale Porque recordad Que si vais donde se compran las mascotas Allá hay un vehículo Que es ya con Robux, vale Entonces ¿Qué más traen? Dice Fixed Getting stuck In the North Pole Esto no sé lo que significa Sinceramente, chicos No os voy a mentir, vale Dice New Collectable Snowball Cannon Vale, básicamente, chicos Es esto, vale El Snowball El Snowball Cannon Es este, vale, chicos Esto va a servir Es un nuevo vehículo también, vale Y esto va a servir Pues básicamente Para poder hacer nuestras guerras De 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 bolas de nieve, vale Que Que básicamente Ya sabéis que en el campo de fútbol Y también hay una parte En el En el evento de Navidad, vale Lo que van a salir en el mapa de Navidad Podéis tirar Bolas de nieve Podéis hacer como guerras de bola de nieve Pues van a traer este Tanque, vale Este tanque con su cañón De bola de nieve Para que podáis Darle mucha caña ¿Qué más lo que nos van a traer, chicos? Nos van a traer también Esto no es Esto no es Es esto A ver, dice Miss Klaus No uses Cookie And Hot Cocoa Bueno, básicamente, chicos Miss Klaus, vale También hay una casa De De La señora Klaus, vale Que podremos comprarle Cookies Y Hot Cocoa O sea Chocolate caliente, vale Ya sabéis mi inglés, chicos De Harvard Houston Y Massachusetts, vale Que es Vamos La caña Vale, básicamente Es eso, vale, chicos Nos van a traer una nueva Una nueva Tienda, vale Como de comida Y de bebida, vale Que podremos Podremos tener ahí Seguramente esto sea También misión, vale De Lo que van a ser Del evento de navidad Con el que podremos conseguir O gemas O O Galletas de estas De jengibre, vale ¿Qué más tenemos aquí? Pet News Work in the North Pole Bueno Pet Needs Vale Ah, pues mira Aquí está, chicos Vale, esto es lo que yo os decía Pues básicamente En el En lo que va a ser El mapa del Polo Norte Eh, nuestras mascotas Van a tener necesidades Vale Estas necesidades Supongo que serán Darles de comer Darles de ver Y alguna más, vale Y con esto podremos conseguir También galletas, vale Para poder conseguir Nuestras mascotas O lo que sea Recordad que son 19 mascotas, vale Son 18 gratuitas Y una con Robux Vale La de Robux Es la galleta de jengibre Si no voy equivocado, vale Y qué más tenemos Dice Holiday Event Eh, parte Vale La tercera parte de Del evento de Navidad Es el 11 de Diciembre Vale El 11 de Diciembre Es la segunda parte Ah, no Eh, supongo que pone Coming No puede ser La segunda parte Es el 13 de Diciembre A ver Superstudy Ah, vale Esto es lo que han traído ya Vale Esto es lo que han traído ya Y el 13 Y el 11 de Diciembre Es cuando traen Eh, una nueva actualización Que de momento Pues no sabemos nada Vale Pues sí Básicamente chicos Esto es lo que han traído La segunda parte Vale Y bueno Básicamente pues Eh, esto es lo que tenemos Ya, vale Ya podemos disfrutar De todo esto Y chicos El 11 de Diciembre Llega Una nueva casa Vale Aquí la estáis viendo Bueno, este es el diseño En, en juguete Vale Pero bueno Básicamente chicos La nueva casa Es esta Vale Tenemos esta nueva casa Que como os digo Sale el 11 de Diciembre Vale El 11 de Diciembre Pues básicamente El Viernes Vale El viernes sale Esta nueva casa La verdad es que está muy bonita Vale Me recuerda mucho a la de Adomi Obviamente Vale Pero bueno Eh, como os digo siempre Los diseños de Overloop Vale Estos diseños así Más detallados y tal Pues le da su toque mágico Vale Se parece como os digo Mucho a la caja De, a la casa de De Adomi Vale La casa de Jengibre Que salió el año pasado Vale En Navidad del año pasado Pero bueno A ver Como os digo siempre Si otro juego Hace una casa de Jengibre No creo que se Distinga mucho de esto Vale La verdad es que La casa de aquí De Overloop Me gusta mucho más Que Adomi Siempre los diseños de Overloop Me van a gustar mucho más Que Adomi A no ser de que Por ejemplo La lechuza La lechuza de Overloop Pues es bastante sencilla Vale Me gusta mucho Vale Pero bastante sencilla Comparado a la A la lechuza Que han traído En Adomi Vale Que en Adomi Pues la verdad es que Se le han sacado mucho Vale La verdad es que Me gusta mucho Y mirad como se ve chicos Ya lo quieren hacer En el mapa Vale Con sus sombras y tal La verdad es que Se ve muy muy bonita No se chicos Decidme vosotros En los comentarios Que os parece todo esto Vale Porque como os digo A mi Personalmente Me gusta mucho Vale Me gusta mucho 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 Como os digo Ahora hay que esperar Vale A la tercera parte Cuando se haga esto Luego tendremos Una cuarta parte Y Llamadme Llamadme Valiente Pero Una quinta Es esta parte Podremos estar teniendo Eh chicos Podremos estar teniendo Bastante O se quedan En la cuarta parte Vale Que la cuarta parte Ya estaríamos hablando De Eh Tercera parte Cuarta parte Yo creo que Podríamos estar hablando De que en la cuarta parte Chicos Se queden ahí Vale Y ya con la cuarta O la quinta parte Ya aguanten El evento de navidad Sin más actualizaciones Dijeron que no iban a sacar Actualización cada semana Pero de momento Eh Están haciendo Actualización cada semana Así que No sé chicos Decidme vosotros En los comentarios Vale Que os parece todo esto Y nada chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis redes sociales Muchísimas así Adiós Gracias